Hoy estoy en el mercado Villavictoria de Surquillo porque he venido para hacer unas compras y de paso que me enseñen a hacer en realidad unas compras de mercado con un talentosísimo chef. Vamos a hacer un chaufa muy a su estilo, al estilo de Rodrigo Fernandini que... ¡Ey, Ale! ¡Ey, cómo estás! ¿Qué tal gente? Bueno, apunten, Bellaco, no de la isla. Yo toda la vida hubiera pensado que era... Ya está, su plátano Bellaco, ya tenemos acá la cebolla china, un pimiento. ¿Quién fue quien te enseñó a venir a comprar al mercado? Bueno, mi madre, definitivamente que desde muy niño yo la recordaba siempre yendo a apoyar a las caseras, trayendo el producto fresco del día y curioso, ¿no? Siempre preguntándole qué es lo que hacía, el aderezo. Vamos a comprar la semilla de jonjolí y el aceite de jonjolí para ese toque oriental. A ver, ¿no sabía que el arroz chau se usaba eso? Vamos a hacer un super chau, entonces yo voy a aprender a cocinar y él me va a enseñar su estilo particular. Al toque roque. Ahí vamos. Nos vemos. Delgadito. Ya sabes. ¿Qué? A esa velocidad pretende que corte. Solo quiero anunciar que esta es la primera vez que voy a picar cebolla china. Perfecto. Genial. Miren la diferencia, ¿no? Estos son los míos. Miren el tamaño. Estos son los de él. ¿Nunca conversaron tu tío y tú sobre de repente hacer un proyecto juntos? No sería una mala idea. Sería chévere verlos a los dos. Sería locazo. Haciendo la torrejita de choclo ahí, ¿no? Y además poder aportar, como dices tú, a la comunidad, porque no solamente se trata de hacer cosas baratas, sino de repente juntar marcas que puedan llevar y cocinar a la comunidad. Me encantaría. Es un sueño que espero que se pueda concretar muy pronto. Un buen chorrón de aceite. ¿Me dais? Mirá, está saliendo el humito. ¿Ves cómo va agarrando color? Uy, qué rico. Me provoca conmelo, sino masa. Imagínate esto mezclado con el arroz, con el huevito, el pollo frito. Ok, te la doy, te la doy. Ahí está, mira, ahí está. Chef particular de una de las estrellas de la NBA. Y come harta comida peruana, eso sí les... Ah, no te creo. Claro. ¿Qué cosas les preparaste? Ají de gallina, la rica carapulcra, su rico sevillano. Más nada. ¿Cómo pasas de modelo a chef? Sigo trabajando como modelo. De hecho, trabajo en Estados Unidos con algunas marcas. Pero, obviamente, lo mío, mi fuerte, mi pasión es la cocina. ¿Cómo me mantengo bien? Me gusta mucho el deporte. Trato de mantenerlo equilibrado. Si no, todo está en las cantidades. Ya, Ale, tígame el pimiento rojo. Sin miedo, sin miedo. Eso. Oh, sin miedo. Pum, ya está, ya. Ahí, su boqueada. Un chorrito de aceite de ajonjolí. Ahí, mira. Ya, eso tampoco lo había visto. Uf, a saber, ya. Fíndalo un poquito para decorar. Llegó el momento de servir, el momento de la verdad. Total. Misión cumplida. Misión cumplida. üs. Luanísimo. Estáブina. Eso es el momento de la verdad.